Hola, hola a todos los espectadores del canal Exmormones, aquí mi nombre es Valia Guillén y bueno, voy a llamar María Magdalena hablando de la causa exmormona y estamos aquí con una amiga que nos va a contar su paso por la iglesia, su nombre es Gladys y bueno, paso a presentarla en este domingo de Testimonios Exmormones. ¿Qué tal Gladys? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues agradeciendo de antemano la oportunidad que me das de poder compartir mi experiencia durante los años que estuve pues en este, en aquel lugar, ¿verdad? Sí, es verdad que uno ya no sabe cómo clasificarlo, a veces ya es sí, en aquel lugar sí, pero es cierto, es cierto. Sí, sí, es cierto. ¿Y qué tal? ¿Cómo conociste la iglesia? ¿Qué edad? Bueno, mira, es bien padre tener que pueda haber este espacio para yo poder compartir lo que traía desde hace tiempo dentro de mí, que fue una situación muy especial por la cual yo llegué a conocer la iglesia mormona, o a esta secta, ¿verdad? Porque sabemos que yo es, este, yo creo que no soy la única, ni seré la única, ni la última mujer que por esta situación por la que yo llegué, me integré a la iglesia. Yo en el tiempo en que empecé a ir a la iglesia fue porque estaba en un periodo muy, muy difícil en cuanto a mi matrimonio en ese tiempo. Yo estaba en las últimas, en el último, en la última etapa de la separación entre ti y el que no. No era mi intención, este, tener esa separación que, pues, después con el tiempo fue muy, muy dolorosa, el que marcó mi vida, marcó la vida mía y la de mis dos hijos. Entonces, yo lo que quería era evitar que pasara esto, ¿no? Entonces, yo, desde muy niña, siempre he sido muy espiritual. He tratado de serlo, he tratado de seguir mi interior. Entonces, pues, el lugar, ese espacio y ese lugar espiritual, pues, sabemos que nos lleva a Dios, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo busqué a él y en ese momento, pues, no era, no iba a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, pues, yo, yo nací católica, por supuesto, como todos, por herencia, herencia de raza, somos católicos, ¿verdad? Católicos todos. Entonces, de hecho, cuando estuve en esa iglesia, pues, nunca fui tampoco muy, muy, pues, muy distante ocho días de toda mi familia, este, todos son católicos aún, yo soy la única, este... Eras la única miembro de tu familia. La única, soy ex miembro, este, y la única oveja negra de la familia que andaba para ir para aquí. Entonces, este, en ese tiempo que estaba en el periodo de separación, pues, yo ya tenía mucho tiempo, muchos años, que yo no, ni siquiera me acercaba a la iglesia católica, nada, o sea, de hecho, yo siempre oré a Dios, siempre le pedía, le agradecía, pero hasta ahí. Entonces, hubo un periodo que conocí a unos misioneros, ¿verdad?, como son el enlace que tiene uno, ¿verdad?, con la iglesia. Bueno, pero los conocí de, por esta forma. Yo, mi carrera profesional es, siempre fui cantante durante, soy cantante, soy compositora, este, desde hace, estuve 20 años siendo dedicada a la música. O sea, en ese tiempo cuando fue... Uy, eso lo valoran muchísimo en la iglesia. Lo sé, lo sé. Sí, 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 bastante. Entonces, cuando... Es que tengo que retomar esto, porque yo me integré a una agrupación que, pues, con... que tenía mucha renombre en ese tiempo en México. Este... Y ahí conocí, bueno, uno de los chicos, uno de los compañeros de ahí, que hoy en ese tiempo es mi esposo. Este, él, él, su familia era mormona. Entonces, pero él se... se va a buscar toda su familia excepto él. Entonces, en el tiempo en el que yo me estaba separando, él tenía tiempo ya, tenía como tres años que ya no estaba con su exmujer. Y él andaba buscando lo mismo, ¿no?, en el estadio, entonces no teníamos aún una relación como... Que nunca me imaginé que yo fuera a tener una relación con él en un futuro. Entonces, éramos grandes amigos, nos llevábamos súper bien, duramos en la agrupación cuatro años, trabajando juntos. Entonces, él es músico, toca bajo, o sea, toca varios instrumentos, también es cantante. Entonces, pero traía a él esa parte de buscar a Dios. Entonces, es una de sus hermanas, regresó a la iglesia porque se bautizaron toda su familia, pero dejaron la iglesia. Entonces, en un tiempo empezaron como sus hermanas a volver a regresar. Cuando él pasa el periodo de separación, también empieza a buscar igual la iglesia. Cuando él empieza a tener el contacto con los misioneros para regresar, para ir a la iglesia, bautizarse, él me empieza a hablar a mí y me presenta a los misioneros. Pero en esa etapa yo estaba en el tiempo de la separación con el papá de los hijos, ¿no? Entonces, fue ahí cuando empecé a tener contacto con estos misioneros. Pero a mí lo que me cautivó fue, bueno, cuando él estaba dando las pláticas a mi esposo, desde que en ese tiempo éramos amigos, él me invitaba, miraban a venir las misioneros, terminábamos los ensayos o los eventos que íbamos a trabajar y él después se ponía con las misioneros y yo pues me quedaba a escuchar. Entonces, ellos con mucha insistencia tenían que ir a escuchar y todo eso. Pues yo me quedaba a escuchar, pero pues no había cosas, algo que me llamara la atención. Pero comentaron algo que me llamó mucho la atención. Y fue, es que Jesucristo vino a las Américas. Sí. Eso fue lo que me me cautivó. Sí, sí, sí. O sea, a ver, explíquenmelo. Claro. Jesucristo estuvo en las Américas y para mí eso fue algo que nunca había escuchado. Y ese punto, cuando empezaron a captar mi atención, y me dije, quiero conocer más. Pero por eso, pero también dije, ah, y también me dijeron, este, en esta iglesia se salvan las familias, o sea, las familias se unieron. El énfasis, ¿no?, de las familias. Entonces fue, eso también captó mi atención y fue como, yo empecé a ir porque yo quería salvar mi matrimonio, ¿no? Yo quería no separar al esposo de, a mi ex marido de sus, de mis hijos, ¿no? Fue eso lo que, lo que me llevó a conocer la iglesia. Pero, pues, lógicamente, este, sabemos que, pues, ahí no está el Espíritu Santo. Claro. Sabemos que no es real, no es real nada de lo que sucede ahí. Este, y por lógica, pues, la consecuencia es que, pues, no hubo una, no pude salvar mi matrimonio, ¿no? Pero después pasó el tiempo y, pues, Alfonso y yo empezamos como a salir. Empezamos ya, bueno, yo me separe definitivamente porque, pues, el papá de mis hijos, pues, empezó a maltratarme, me maltrataba emocionalmente muy, muy cañón. Y al último ya empezó a maltratarme físicamente. Entonces yo dije, fue, pues, Laura, el día que yo me separé de él, este, esa vez me golpeó, mi hijo tenía siete, ocho años. Ay, por favor. Y en ese momento mi hijo quiso defenderme a mí y, pues, no, pues, también a mi hijo lo golpeó, ¿no? Entonces en ese momento dije, no, ni iglesia ni nada. O sea, y, pues, decidí, tomé la decisión de, tomé unas maletas y me salí de casa. Claro. Entonces, este, en ese transcurso de tiempo, yo, pues, Alfonso y yo empezamos mucho a, pues, a... A frecuentarse, a estrechar lazos, digamos. Ya, así, yo, yo le expresaba a los pasos. A veces yo llegaba a los eventos y yo me desmayaba en pleno evento, no comía, lloraba todo. O sea, yo caí en una depresión muy, muy, muy tremenda. Muy, muy tremenda. Claro, el síndrome de estrés postraumático. Bastante fuerte. Entonces, fue así como empezamos la relación, pero él ya estaba empezando a ir a la iglesia. O sea, en ese tipo yo todavía estaba con unas pláticas y... Paso tiempo y que en las pláticas, que yo lo quería, que sí, que yo preguntaba. Porque yo soy muy... Yo, cuando hago algo, lo hago con paso, muy firme. Claro. O sea, no. Una decisión tomada con los cinco sentidos. Exacto. Exacto. Porque no me arrepiento, ¿no? O sea... Claro. Porque algo no me voy a arrepentir, pero me tomo mucho tiempo en tomar decisiones. Claro. Para no arrepentirte, precisamente, sí, sí, te lo pensaste muy bien, claro. Pero era una etapa muy vulnerable, ¿no? O sea, yo creo que eso te hizo la presa perfecta para caer en un sitio así. Exactamente. Viste de... Exactamente, claro. Muy bien. Y eso es lo que hace el maligno, ¿verdad? Siempre en los momentos más difíciles, una de dos, o te vas con el señor o caes del otro lado. O sea, quedas en medio, ¿no? Sí, sí. Quedas en medio. Entonces, pues, yo me fui al lado donde no tenía que suceder. Claro, pero claro, es que te venden una máscara que, bueno, claro, todos caen, todos caen, ¿no? Porque uno de lo último que puede sospechar es de alguien que te ofrece, ¿no? Ese panorama de bienestar, las familias eternas. Esa oportunidad, tal vez, que tú estabas buscando, ¿sí, no? De rehacer tu vida. Exactamente. Sí. De... Sí, sí, sí. Cuando decidí bautizarme, los misioneros, yo los recuerdo aún porque son personas engañadas igual que todos. Ingenuos, sí. Son personas tan buenas, los misioneros tienen un arma tan buena, la mejor intención de compartir la palabra del señor. Pero, pues, a veces no es, o sea, eso no es el evangelio. O sea, el evangelio es otra cosa, desgraciadamente no es así como yo lo comparto, ¿no? Pero, bueno, en ese tiempo yo hicieron ellos algo que trajeron, desgracia, en... Tiene dos o tres años que hubo consecuencia de ese bautismo que yo hice. ¡Oh! Sí. Concha y yo empezamos a hacer... Concha es mi esposa, si le digo. Este... Empezamos a salir como novios, ¿verdad? A conocernos. Porque tenía el lado delicado de mis hijos, yo respeté mucho el lado emocional, la etapa de mis hijos, eran pequeños, yo tenía 7, 8, y mi hija iba a cumplir 6 años, tenía 5 años sin él. Dos hijitos. Dos de mis grandes amores que son un montón de vida, ¿no? Entonces yo decidí, a veces al salir con Alfonso, en el transcurso de que conocí a la iglesia, pero resulta, ¿verdad? Que el primer tropezón que tuve con la iglesia fue que me dijeron los misioneros, hermana, usted no puede estar teniendo una relación con una persona si usted o lo deja o se casa, para poderse bautizar. Yo en ese tiempo, ni a Alfonso, teníamos la idea de, ah, ya queremos casarnos o... Claro. Pero sí estábamos haciendo una... Tratando de sanarnos uno al otro, de ayudarnos con la soledad que teníamos, o que también la enseñó a él. Claro, los dos provenían de unas separaciones, ¿no? De unas separaciones y muy dolorosas las cosas, ¿no? Pues decidí, yo les dije, es que yo aún no me he divorciado, solo me separé. Entonces ellos me dijeron, no hay problema, nosotros la divorciamos, nosotros podemos divorciarla. Y algunos ellos dicen, ¿cómo, cómo me voy a divorciar? Sí, pues es que uno supone que hay que llevar un trámite y las... todo lo que es un divorcio, como deben ser. Claro, legal, claro. Pero no, resulta que los misioneros tenían personas conectes con unas personas que estaban en el registro civil. Sí, bueno, sí. Había relación ahí, entonces ellos lo que hacían era divorciar y casar a la gente, para que se bautizaran. Y yo, pues... La primera vez que escucho eso. Así fue, así fue. De verdad, de corazón lo estoy compartiendo. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Entonces, lo que yo no quería era ni volver a ver al papá de mis hijos en mi vida, ni juzgado, ni nada, porque yo estaba mal. O sea, después de que yo no quería estar separada de él y que yo quería que mi familia estuviera, todo lo que haya pasado, que sería mucho tiempo para poder compartir todo lo que hice con mi papá de mis hijos. Que seguí viviendo y que sigo viviendo, ¿no? Porque el pasado... Sí, esas cosas se arrastran. ...casi los siete años y yo sigo padeciendo con este hombre, ¿no? Entonces, resulta que ya me dicen, se puede divorciar, la llevamos en luz, la divorciamos y se puede bautizar, y se puede... Primero se casan con Alfonso y se divorcian. Digo, se bautizan. Perfecto. Y te adelanté, ¿no? ¡Qué buena! Pues así, eso que te estoy practicando pasó en una semana. La presión es súper fuerte, sí. Y mi ignorancia, ¿verdad? Y las ganas de estar bien, las ganas de, según yo, estar bien con Dios, o sea, que dures, es lo que uno quiere. Yo es lo que más yo sé, estar bien con él. Pero, mal informada con mi ignorancia, pues no voy a estar bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues fui de... Nada más, nos vas a traer un acta de matrimonio, el acta de tus hijos y todo, entonces, llevé los registros que me pidieron. Me citaron el otro día en el registro civil, me dice, ahí llegué con una mujer, así como, a ver, pase, me sientes, ¿no? Y yo, pues ya, ahí estamos, Alfonso, y ya me entregué los papeles y los tiene que... Me dice, entonces la cita es el próximo tal día para que firme, era, fue un 3 de febrero, me recuerdo bien, porque ese día firmé un documento de que yo ya estaba divorciada y firmé mi acta de matrimonio, firmé mi matrimonio con Alfonso, ese mismo día. ¡Express todo! ¡Express, sí! Todo, así bien facilito, ¿no? Ahí hay gato encerrado, sí. A ver qué sorpresa me vas a... Ya para ocho días estaba casada con él y divorciada, y después para el siguiente domingo ya estaba yo con Isabel también, ¿no? Todos felices y contentos, yo estaba muy feliz, de hecho, cuando nosotros íbamos a la iglesia los domingos, yo llegaba, pues, cuando íbamos los viernes, sábados, pues, teníamos mucho trabajo porque, pues, el grupo estaba muy bien de... pues, como muy activo en el trabajo, ¿no? Llegábamos los sábados a las cuatro o cinco de la mañana del evento, y al otro día a las ocho el servicio, de hecho, yo llegaba hasta con el vestido del escenario, y mi marido, Alfonso, tú usaba el cabello largo, de eso estamos hablando desde 17 años, o sea, no estamos igual que ahora, ¿verdad? Claro. El tiempo pasa para todos, es verdad. Ajá. Y nosotros la vanidad tremenda de que llegamos a la iglesia, y luego llegábamos, y pues, ¿cómo nos recibían bien bonitos, no? Hermano, fácil, y con mucho cariño, y tal, qué bonito, ¿no? ¿Cómo nos reciben? El bombardeo de amor, sí. El bombardeo de amor, ¿verdad? El típico. Y pues, así fue, empezamos la travesía en la iglesia, pero, oh, empiezas a... Yo soy una persona que soy muy entregada y decidida, si yo decido hacer algo, lo hago, trato de hacer lo mejor posible a mis capacidades. Es muy difícil que yo quede mal, por ejemplo, si yo digo una cosa, yo me gusta cumplir, me gusta tomar en serio lo que hay que tomar en serio, y pues, a broma lo que, ¿no? O sea, me gusta, como debe de ser. Entonces, yo tomé la iglesia tal cual. De hecho, mi familia, mi mamá, mi papá, en ese tiempo, cuando yo supino que yo me estaba haciendo mamona, me dejaron de hablar. O sea, me estuvieron, fueron como cuatro meses que no, me excomulgaron de la casa, tú no eres mi hija, yo no te enseñé eso. Yo decía, mamá, pero es que yo estoy conociendo la verdad, mira, yo quiero te dar. O sea, mi papá, mi papá era un hombre muy, muy, muy estudiante, muy sabio, o sea, y conocía, era como una enciclopedia. Muy culto, ay, sí. Muy culto, mi papá, yo crecí con música clásica todo el tiempo, buena música, mi papá nos enseñó a leer, nos enseñó cosas. Sí, 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 así educadas, mi mamá, o sea, tuve una, una, una educación como, a mí me gusta, me encanta la buena música, ya crecí con eso. Claro, claro, sí, 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 con un nivel cultural alto, digamos. Sí, mi papá, sí, era, o sea, yo crecí con, agradezco esa parte de mi padre, ¿no? Que nos enseñó a hacer gente, pues, lo más culta, lo que más había. Él siempre nos decía, lean, lean, todo lo que encuentren, lean, lean, escuchen buena música, aprendan a respetar. O sea, mi papá, pues, era muy grande, mi papá le llevaba treinta y tantos años a mi mamá. De hecho, tiene cuatro años que murió mi papá, apenas murió a los noventa y seis. ¡Wow! Tiene pocos años que murió. Ha sido longevo, sí. Sí, sí, sí. Pero muy culto y bien, este, bien consciente, no, no, nada de que irla. Nunca estuvo en un hospital internado. La única vez que estuvo internado, papá, no murió. Murió acá en los Estados Unidos mi papá. Entonces, este, pues, eso es para mí muy importante, ¿no? Entonces, cuando llego a la iglesia, a mí, a mí me enseñó mi mamá, que tú tienes una responsabilidad, la vas a tomar y la vas a hacer, la vas a cumplir, ¿no? Si no, mejor no, 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 no tomes la... No te metas, ¿no? Claro. No, si 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 no. Y así fue como yo lo hice en la iglesia. A mí, ay, no, hubo bastantes situaciones que empecé a ver que no estaban bien desde el principio. Sí. Y, ¡ay, a la hermana Gladys, esto y la hermana... Yo tuve varios llamamientos que los mormones saben desde lo que estamos hablando, los ex mormones... Exacto. Y yo sí me la tomaba muy en serio. O sea, yo era de que sí, muy en serio. Y siempre tenía problemas. Yo fui miembro 14 años. Y como 13 años, más o menos, fuimos miembros. Activos y consecutivos, digamos, sí. Y miembros fieles. Fieles, fieles al diezmo, fieles a los llamamientos. Involucrados completamente. Toda la familia, además. Tus hijos también se bautizaron. Mis hijos también, sí, los bauticé. Pero, bueno, experiencias tristes, experiencias dolorosas. Porque esas peces te afectan. Es que el lado espiritual de las personas es nuestro lado más sensible que puedan tocarlo. Exacto. Y cuando tocas tu creencia o cuando, sobre todo a un joven. Si a un joven tú, es muy difícil que un joven esté lleno de iglesia, que esté cerca de Dios. Es muy complicado. Es complicado. Y si tú ves que un joven está siendo fiel y tú haces algo que afectes a su estabilidad espiritual y las ganas de ir a la iglesia y las ganas de cumplir, el joven ya no va a regresar. Y eso pasó con mi hijo, con mi hijo. O sea, y hasta la fecha, bueno, fue muy complicado lo que pasó con él. Bueno, con cada uno de nosotros. Puedo compartir una experiencia muy difícil. La primera que... Ah, hizo ruido, tal vez. Muy, sí. Mucho. Bastante. Ay, no. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí. Tengo que compartirlo porque... Te sientes. Te sientes, o sea, todavía. Ya pasó tiempo, pero en una ocasión, bueno, mi hijo se llevaba a mi hijo con el hijo del presidente de la rama. Eran muy amigos, crecieron chiquitos. Cuando llegó a la iglesia mi hijo, también su hijo son la misma edad. Estaban chiquitos y crecieron, eran grandes amigos. Pero, conforme fueron creciendo el hijo del presidente, pues se volvió como más, este, más rebeldón. Es un amor, yo lo quiero mucho, pero se volvió muy rebelde. Peleaba aquí, peleaba allá. Entonces, en una ocasión, este, este chico fue, adentro de la iglesia, fue y le pegó a otro, por algo que en una palabra o algo que le dijo, este, fue y le pegó tan feo que lo mandó al hospital. ¡Oh! Adentro de la iglesia, el hijo del presidente, ¿no? De la rama. Porque era una rama uri. Sí, sí. No era barrio. No, era una rama. El presidente era lo más bueno, lo quiero, tengo mucha gente que quiero mucho, muchos amigos que los quiero, de verdad, están en mi corazón, los quiero mucho. Pero resulta que al que le pega, era el hijo de una familia muy, muy agresiva, muy problemática en ese tiempo. O familia que, pues, como todos tenemos, ¿verdad? Sí. Sí. Familiares que tenemos que son. Sí, sí, que son problemáticos. Están muy complicados, eran de carácter muy explosivo, muy difícil. Entonces, él, este chico, Josué, fue, le pegó a ese niño, pero la familia, como sabían que mi hijo era muy amigo de Josué. Bueno, se hizo una reunión ahí en la oficina. En ese tiempo, mi esposo era, este, no me recuerdo si primero o segundo consejero de la rama, este, estaba en la presidencia. Entonces, el presidente hizo una reunión cuando supo que su hijo había golpeado. Y dentro de la reunión, o sea, llegó hasta la presidencia de la estaca, este, estaban en la reunión, y el papá de este niño le saca una navaja a mi esposo. Para, adentro de la oficina, le saca la navaja, le dice, es que tu hijo también vino y le pegó a mi hijo. Y mi esposo dijo, no, mi hijo. Porque mi esposo quiere a mis hijos como si fueran sus hijos, se criaron, se criaron, entonces, para él son sus hijos y mis hijos son su papá. Entonces, le dijo, tu hijo también le pegó a mi hijo, y ahorita, y aquí, y tú se acercó para, para, te darle la... Sí, 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 un navajazo. Ah, un navajazo. Mi esposo, hermano, que es un juez, se paró, y todos, oye, no, es que calma, te lo digo, y mi esposo te se enojó. Entonces, ¿qué te pasa? Mi hijo no estaba ahí, sí, claro que tu hijo estaba ahí. Ni resulta que ni yo ni sabía que había pasado esa situación. Y ahí empezaron, empezó el tormento dentro de la iglesia para nosotros como familia. ¡Qué horror! Esa familia, pues, empezó con... De ahí, pues, lógicamente se rompió la relación con la otra familia, ¿verdad? De que, pues, por haber levantado un falso amigo. ¡Lógico! O sea, tremendo. El chiste es que, bueno, pasó esa situación muy... Y ahí empezó cosas muy, muy difíciles. Este... En vez de... A mí me tenían de catalogada como la hermana que nunca acepta que está mal, la hermana que quiere que todo se haga como ella diga, la hermana, porque yo fui presidenta de primaria, estuve en la Sociedad de Socorro, entonces yo veía que la gente no tomaba en serio las cosas comunes, ¿no? Claro. O sea, los que estaban en la presencia, pues, yo veía que es que hay que hacer esto, es que hay que trabajar con amor hacia la gente, no por interés. O sea, yo veía todo diferente. Yo hablé de todos los manuales porque siempre uno se va a hacer los manuales. ¡Lógico! Este... Cuando yo estuve de presidenta de primaria, yo lo tomé tan en serio que lo que hice fue... Este... Le dije a mis consejeras, ¿Están seguras que van a trabajar conmigo? Sí, porque conmigo sí van a trabajar en serio. Sí, hermano. Y hubo dos... Mis dos consejeras, buenísimas, y ellas, y les decía, yo de verdad, pónganse de cabeza, ellas se ponían de cabeza, sí. O sea, era bien... Una unión bien bonita, ¿no? Eso es decir, me refiero a poner de cabeza y no de... De la unión que había entre nosotras. Y les dije un día, ¿saben qué? Le pide que el presidente, quiero toda la lista de todos los niños que no están asistiendo, los que no están asistiendo. Que me saque, por favor, una lista. Y el presidente decía, ¿Qué es Maraglades? Cuando yo le decía, iba a la oficina, ¿Presidente, puedo ver con usted? No, es Maraglades, ¿ahora qué tal? ¿Qué quiere? Por favor, por favor, presidente, quiero con usted. Y ya, y le decía, quiero por favor una lista, de todos los niños que no están asistiendo, porque vamos a traerlos a la iglesia. Maraglades, ¿cómo lo vas? Y sí, sí nos lo va a traer. Hermana, estuve... Estuve trabajando como dos meses, hermosa mujer, dos meses estuve todos los días, buscando casa por casa de la lista. Me dio una lista como de 10 hojas. Había en nativos como 300 niños. En la rama íbamos como 80, o 60, o 60, o así. Pero había niñas como 300 que no iban. Claro. Y familias. Sí, 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 familias que se bautizan y luego no vuelven más. Y no van a regresar. Pues yo les dije a mis consejeras, vamos a contratar un bici taxi. Bueno, no sé si conozcas qué es un bici taxi. Me imagino, sí. Es como una bicicleta o un mozo que trae atrás para que te paras a viajar, ¿no? Ajá. Entonces, calle por calle, dirección por dirección, a buscar a cada niño. Y lo que dice el esquema, vamos a organizar una tarde de cine en la iglesia. Y voy a ir con el presidente, está acá, necesito el proyector, vamos a comprar palos. Vamos a armar el cine aquí en la iglesia. Claro. Y lo vamos a armar. Pero, ¿cómo lo vamos a armar? Pero lo más importante son los niños. Y sí, hermosa. Llegaron, trabajamos como dos meses, un poquito más, todos los días. Hicimos boletos de cine, fuimos a invitarlos al cine. Claro. Es que ya me imagino, con tu mejor intención, vamos. Lo mejor. O sea, yo soy del, así, soy del alciente. Y llegaron, ese día llegaron 150 niños al cine. ¡Uh! Eso es un logro enorme. Y de verdad que no lo estoy diciendo con un orgullo malo. Claro. No, no, no. Comparto esto porque quiero compartir de hasta dónde podemos llegar. Sí, sí, tú estabas involucrada a tal punto, ¿no? A tal punto. Sí, sí, sí. A tal punto. De verdad. Pero siempre hay quien está en lugar de trabajar, pues está viendo a ver qué haces para estar. Exacto. ¿No? Y sí, llegaba a la... Es que la hermana Clarice esto. Luego, por ejemplo, en la primaria los niños tenían un orden. La iglesia, entonces, dice que es una iglesia de orden. No sé si tú te recuerdas. Que el orden... Ah, ok, es de orden. Pues entonces hay orden. Debe haber orden, ¿no? Claro. Los niños no deben de estar aquí. O sea, yo organicé según a mi forma, pues a mi presidencia. En ese tiempo era yo la encargar y yo podía avanzar a mi forma. Como debería de ser, ¿eh? Como decía de la mamma, ¿no? Claro, exacto. Te ceñías a lo que... A lo que era. Era de las típicas. Entonces, a ese grado yo, después, otra situación, ¿no? Que quiero compartir. Bueno, hay muchas, muchas. Sí, sí, muchísimas cosas. No hay un tiempo para compartir. Claro, todo. Pero sí, lo más llamativo, sí. Lo más... Esa es una de las cosas que... Sí, no, sí, sí. Esas cosas no se ven todos los días. Una pelea, una agresión con una navaja dentro de la iglesia. Es que no me lo imagino ni en mis sueños, vamos. No, no, no. Es fue tremendo. Este, nosotros empezamos a tener problemas con esa situación, ¿no? Por lo que pasó. Ya no estábamos a gusto con la... Mi hijo en ese tiempo tenía 14 o 15 años, más o menos. Y él estaba muy enterado. Sí, le gustaba ir a la iglesia y compartir y le gustaba hacer visitas y va con mi hijo. Pero un día, el presidente de la rama le dijo, ¿sabes qué, Luis Miguel? Este, te toca, este, vas a subir, vas a ser secretario, lo llamó de secretario, y vas a contar los... Sí, ya ves que siempre te cuentan y, bueno, eso es por algo, ¿verdad? Ajá. Quienes van, quienes no van. Bueno, eso es todo, tiene un porqué. Exacto. Entonces, te estaba contando, mi hijo, pero a mi hijo un día antes se le ocurrió hacer una... Nada, creo que tomó café, mira, no puedo asegurarte que fue, pero mi hijo fue y lo confesó. Transgredió algo y lo confesó. Algo que es de... Sí. Toma café, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que ahora lo vemos y nos suena ridículo, ¿no? Pero es que en esas épocas era pecado, claro. Exactamente. Y fíjate que el dolor no puede ser, el dolor que uno de sus consejeros, mi esposo ya estaba... Ah, porque de ahí llamaron a mi esposo a la presidencia de la STAC, fue secretario de STAC. Entonces, por mi esposo siempre estuvo, pues, en la... ya del líder, en un buen rango. Este, y uno de los consejeros, mi hijo estaba arriba, este, tomando nota, y le dice, ¿sabes qué, veniel? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Enfrente de los demás. Había otro chico que le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y le dice, pues es que me dijo el presidente, ¿qué contando? No, tú no puedes estar aquí, no eres digno para estar aquí. Y yo vi, yo de lejos vi que estaba hablando con mi hijo, y mi hijo así como que se sorprendió, y nada más agachó la mirada, que nunca se me va a olvidar de esa mirada de mi hijo, o esa... Te bajó, y yo le digo, ¿qué pasó, hijo? Pues que dice que yo no soy digno para estar ahí, le digo, ¿quién te dijo eso? No, pues él, no voy a decir nombres. Sí. La persona, ¿no? Dijo, ¿te dijo que no eras digno? Sí. A ratito hablamos, a ratito platicamos de eso, ¿no? Pues de ahí, mi hijo ya nunca más quiso volver a la iglesia. Claro. Sí, sí, es que es una, vamos, una descalificación, una... Enfrente de otras personas, o sea, ni siquiera el respeto, o sea... No, no, no. Es un objeto como persona. Claro, es un acto de humillación pública. Tengo, sé, capaz, así. Sí, es un acto de humillación pública, o sea, le querían provocar vergüenza, culpa, sí, pero mal, ¿no? Porque es injusto. Y además también uno se da cuenta de los desequilibrios tan grandes que hay, que te puedan decir indigno por haber confesado que has bebido café, y un tiempo atrás se haya producido un episodio con un arma incluida, o sea, con navajas. Y eso, si tomar una taza de café te hace no digno, una agresión, una trifulca de ese, de esas dimensiones como las que me has contado, ¿qué es? O sea, ¿es digno eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Es que no... O sea, ¿quiénes son ellos para decir tú eres digno, tú no eres digno? Sí, sí, sí. Solo el Señor puede decir quiénes somos dignos o no. Yo no tengo esa capacidad para decir tú eres digno. Sí, sí. Nunca, nunca, y menos un pobrecito de 14, 15 años. Sí, sí, es que le destrozas la autoestima, lógico. Ya le habían dicho que andaba leyendo y que había leído otro como cuando no fue cierto, y ahora esto, mi hijo, no, yo ya no quiero nada más. Lógico, lógico. Bueno, sí, sí, en cuanto a mi hijo, en cuanto a mi hija, mi hija, que es el señorito, mi hija es muy, muy, muy bonita. No puedo... Es muy linda. Sí. Físicamente, pero sobre todo interiormente es una belleza muy, muy linda mía. Pero, lógicamente, las niñas, pues, empiezan a... El celito de... Ay, bonita. Sí. Siempre una niña bonita, pues, siempre va a tener ese celito de otra luz. Nacen las envidias, claro. Y el lado de mí, bueno, ya me lo habían dicho esto, lo que empezó a dejar de ir. Pero luego siguió el lado de mi hija, ¿no? Este, las jovencitas de ahí, las compañitas que fueron trabajando con ella, bueno, las hermanitas, este, empezaron también a decir que cosas que no eran de mi hija, que levantaban falsos, que ella encantaba, que le quitaba el novio a no sé quién, que le quitaba el novio a no sé cuál. Cuando mi hija, mi hija iba a la iglesia conmigo, siempre estaba conmigo y yo fui muy de... con mi hija, ¿no? O sea, nunca la vi que andan que a las fiestas, que no. No, 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 no fue así, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado también, ¿no? Sí, sí. Que dices, bueno, ¿dónde están los papás? ¿Dónde estamos los papás, no? Que no nos damos cuenta ni lo que está pasando con nuestras hijas. Ah, pero estamos viendo lo que hizo la otra hermana, lo que hizo la otra. Exacto. Pero lo que hacen mis hijas, no, no lo veo. Claro, sí, sí, sí. Es un círculo tan tóxico y tan hipócrita. Bastante, la hipocresía nos lleva, la ignorancia nos lleva a la hipocresía. Realmente. Porque esa es ignorancia, simplemente. Sí, 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 realmente. Bueno, el caso es que nosotros, como familia, pues nos sentimos muy heridos. Lógico. Nos sentimos muy incómodos, ya como familia los cuatro. Y decidimos, para no dejar la iglesia, para, dijimos, no, somos fieles, no vamos a irnos de... Decidimos cambiarnos de casa a otro barrio, para empezar de nuevo. Claro. Porque ya había... Es que te estoy contando dos cosas, pero... Sí, 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 claro. Me imagino que habrá sido una consecuencia de cosas, una suma. Mucha, una tras otra, mi hijo, la hija, tú lo has... Y para llegar al extremo de cambiarte de casa, ya tiene que ser... De plan, ah, porque, no, no, bueno, sí, lo que quería decir, a mi hija me la golpearon dos niños por culpa de un niño, ¿no? De la... Mi hija... Mi hija empezó a andar con un niño, según mi novia, ¿no? Pero, entonces, según le pidió permiso a mi esposo, yo no estaba de acuerdo, pero bueno, ok. Pero mamá se veía en el sireo, los domingos, y que conmigo, no, nada de que me pasa, ya no. Porque tampoco, ¿no? No es incorrecto, como aunque no sea de la iglesia, hay que cuidar... Exacto. Hay que estar en pendiente, ¿no? Lógico. Y, y... Pero resulta que él, que era el noviecito de ese tiempo de mi hija, a esta niña, pues, le... Según le gustaba el novio de mi hija, y por esa rabia, un día la invitaron a los 15 años a mi hija, pues, le dimos permiso, pues, bueno, no nos imaginamos lo que iba a pasar. Mi hija va a los 15 años acompañada de este niño, este... Y ahí, me la golpea. Mi hija no se mete, de verdad, de verdad, este... ¡Aaah! Mi hija es una niña muy tranquila, mi hija es una niña que no se mete con nadie, este... El único error de mi hija era ser bonita, ¿no? Y el que haya tenido, se haya tenido este novio, y la... Me la jala donde los cabellos, me hacía en plena fiesta, este... Yo no fui a hacer escándalo ni nada, porque dije, va, se va a hacer todo mal, lo que vamos a hacer es ya no vamos a la iglesia. Sí. Y nos salimos, nos salimos de ahí y nos... Eso fue lo que... Detonó eso, esa decisión. Nos fuimos a otro barrio, preciosa. Nos fuimos a otro barrio para seguir con la iglesia, para... Pues resulta que llegamos al otro barrio, este... Hablamos con el obispo, le comentamos todo lo que habíamos vivido en el otro. Y pues sí, nos estuvieron bien, ¿no? Entonces, ay, creo que ya estamos tranquilos, y a veces esperamos un llamamiento, porque... Entonces, es como la cumbre, ¿no? El llamamiento, porque si no... Sí, sí, sí. Eso sí, bueno, tú... Claro. Sí, sí, necesitas. Pero resulta... Que el obispo filtra todo lo que le contamos, ¿no? Ya cuando vimos, llegamos un día, un domingo, hermosa, llegamos un domingo, y pues nos sentamos los tres, porque ya mi hijo ya no hoy quería ir, a veces iba, pero estaba de mala noche. Llegamos un domingo, como al tercer o cuarto domingo que habíamos hablado con el obispo, nos sentamos en una banca, y nadie nos empezó a... No nos hablaban, nadie se sentaba junto a nosotros. Yo dije, no hay ciudad de nosotros, no, eh. Pues entramos a las clases, y nadie... Hola, hermano, y nosotros así, mis esposos como... Claro. Sí, 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 muy sociable. Sí. Y no, nadie nos... Hola, hermano, hola, hermana. Y yo, y poncho, y digo, oye, ¿tuviste lo único que yo le sento? Pues sí. Y mi hija, mamá, es que nadie, nadie me habla en las mujeres jóvenes. Y yo dije, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no nos hablan, no? Ya me imagino con qué fama has llegado a esa capilla. Exacto. Bueno, toda la familia, sí. Campaña de difamación. No, puede ser. Sí, sí. Así es, preciosa. Así es. Entonces, llegamos a ese lugar, nadie nos hablaba. Y yo dije, bueno, para otro domingo vamos a volver a probar. Yo dije, todavía, ¿no? Pensando que yo estaba, estábamos yendo mal. Llegamos el próximo domingo, nos íbamos a sentar en una banca. Los que estaban sentados ahí, se paran y se van. Y nosotros solos, él no nos hablaba. ¿Qué está pasando? Después, con el tiempo, nos enteramos, ¿verdad? Que el obispo había hablado algo de nosotros en una junta de líderes, ¿no? Claro. Él, él lo, 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 pues no dijo, dijo, todo lo que le dijimos ya todo el mundo sabía y pues lógicamente éramos los conflictivos, éramos los que, uy, venimos corriendo. Claro, si han venido de otro sitio, bueno, habrán pintado el panorama como que, sí, 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 bueno. Y fue, seguimos en la misma. No puede ser, pues, este, después ya pasó el tiempo, seguimos, nosotros trabajamos, nosotros teníamos la intención o la idea de, a veces, que siempre te dicen, es que en la iglesia tú no vas por los niños, tú vas por Dios. Lógico. Y con eso se mantienen ahí, cuando eso no es verdad. No. ¿Cómo vas a estar en un lugar donde no estás bien recibido, si vas a tomar en casa y te hacen mala cara, porque no vas a estar a gusto, ¿no? Lógico. No, 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 es la sociedad, sí, 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 es la vida social que llevas dentro, claro. Para eso está la iglesia, para congregarse, ¿no? Porque si no, cada cual haría lo que quiere en su casa, ¿no? Así es. Sí, sí. No, pues, fue muy difícil. Pasó el tiempo y después mi hija vuelve a pasar otra situación. Ella se hace amiga de dos chicas. Bueno, hay una chica que llegó a mi casa, estuvo viviendo un poco más de un año, porque se convirtió, se hizo, era una amiga de mi hija, se hizo, la empezó a llevar a la iglesia y la chica hermosa que, ay, la adoro todavía, este, se movilizó en la iglesia, su mamá y su familia, no, la, la, pues, la, pues, la, patita la mano le acordó de su casa por haberse hecho mormona. Yo la recibí en mi casa. ¡Wow! Sí, tenía la edad de mi hija, en ese tiempo ya 17 años, no, sí, 17, este, yo dije, tranquila la casa, ella estuvo en mi casa como más de un año, como un año más o menos, yo la adopté como mi hija. Yo le, yo le compraba, pues, su, yo la llevaba al doctor, como si iba a pasear con nosotros como la familia, ¿no? Claro. Y en ese tiempo se hizo amiga de otra chica que, este, esta chica resulta, eso fue lo que ya empezó de plano a que nos separamos de la iglesia, porque, este, la otra chica que hizo amistad, una hermana de mi, mi hija, era su novio, estaba en la misión, supuestamente, y ella le decía, me decía, no, pues, es que ya va a llegar mi novio a la misión y todo, y me dijo, no, pues, qué padre, ¿no? Que, este, llega el día en que llega a regresar la misión del chico y conoce, mi hija lo conoce, y resulta que ahora él es mi yerno. ¡Oh, mira! Sí, sí, amor. Sí, pero resulta que esta chica le mentía a mi hija, le decía que era su novio, pero nunca, pues, no lo conocía, lógicamente, ¿no? Este, y que ella iba a llegar, y que ya se iba a casar con él, y que eran novios, y que se amaban, y que ella no estaba esperando a su misionero. O sea, que se hizo una bola en su cabeza, vamos, una historia. Entonces, resulta que yo estuve el día, fuimos al aeropuerto a recibir al misionero, todo el rollo, y, pues, tanto mi yerno hermoso, este, vio mi hija, mi hija lo vio, y, pues, se flechaba. Fue, sí. Pero, mi hija me dijo que, ay, mamá, está bien, como por el misionero, ¿verdad? Mi hija es su novio de esta niña. No digo nombres, porque no sé hasta dónde va a llegar. Lógico. No quiero abrocas. Este, es su novio de esta niña. No, yo nomás estoy diciendo a ti, ya, bueno, tranquila, entonces hay que respetar el yo, pues, como siempre, ¿no? Y dándole consejos, no hubo más cosas que no puedo no estar de acuerdo con los hijos. Pues, ya pasó. Entonces, ah, que este millero es de Calcularpan, de un pueblo de, 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 ¿cómo se llama? Bueno, es Calcularpan, es, este, no recuerdo de la ciudad de la que pertenece Calcularpan. Ese lugar, Calcularpan, el 90% de los habitantes de ese pueblito son mormones. O sea, allí los domingos se, se apaga la, el pueblo. Sí, 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 son mormones. Uf. Ah, de cuenta que una yuta pequeña, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, no, que van a hacer la, van a hacer una, ese mismo día que llegó este chico, que me viene, ¿no? Este, le, ah, vamos a ir a una reunión aquí en mi casa, este, después de, de, de la iglesia, para recibir, para estar contentos. Y me dijo, mija, mamá, ¿me das permiso de ir? Y le digo, mija, no me permiso de ir, y esta niña es su amiga, la que supuestamente le ha dado a mi, no, ay, déjela ahí, hermana, que mire, mi, 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 mi otra hija. Sí, vale, que no se nos permite. Y yo, bueno, andan a la espera. Y ya vi con quién, sí, más de él, es que se fueron. Y estuvo allá, estuvo esa tarde de la noche, y al otro día llega mi hija, me dice, mamá, es que, ¿qué crees que está bien corto en misión? Le dije, hombre, mi hija, ya te dije. No, mamá, pero es que, ¿qué crees que él platicó conmigo? Me dijo que no era cierto, que si habían sido novios antes de irse a la misión, pero que él cortó con ella, nunca ha sido su novio, no, ella no venía a casarse con ella, y él la terminó, es mentira todo lo que ella me dijo. Le dijo, de verdad, hija, sí, mamá, pero, ay, es que no sé qué. Le dijo, bueno, tú tranquila, dale tiempo al tiempo. Claro. Si él es padre, pues va a ser, si no, pues no. Y así después siguieron poniendo, siguiendo en contacto ellos, y él, el chiste es que un día se hicieron, o sea, me fue a pedir permiso para hacerlo, y me explicó todo, no se explicó a mí, a mí, cómo estaba toda la situación, cómo había pasado. Pero esta niña se encargó de decir, pero esto es de mi hija. Ya me imagino. Y por cierto, tú nos hablamos. Oh, ya me imagino. No, pues mi hija fue la... Sí, sí, sí. Sí, sí, la rompe parejas, bueno. La quería voltear y luego, no, no, no. Entonces, mi hija después de tiempo, este, mi hija se casó a los seis meses de novia con él, y se casaron muy rápido. Ay. Ay. Muy rápido. Sí, es que eso, no sé si ponerme contenta, es que son muy precoces los matrimonios, realmente. No, pero ¿sabes por qué, hermosa? Pues porque a los misioneros les enseñan que cuando regresan se tienen que casar. Oh, sí, 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 eso sí, desde luego. Y a las niñas lo mismo. Si no vas a la misión, pues cásate, ¿no? Si no tienes una propuesta de matrimonio, cásate. Exacto. O sea, es que decidió casarse con él, y ahí vino, ya para terminar el... Para rematar ya todo. O para rematar, mi esposo y yo ya andábamos mal en el aspecto de que ya no queríamos mucho ir a la iglesia. Empezamos a ver todo, la verdad, o sea, nuestros ojos empezaron a abrir totalmente. Ah, o sea, la iglesia no fue división entre vosotros. No, no, no. No, ah, vale, vale, vale. No, 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 por mi esposo, no, no, no. Nosotros empezamos a ver que los dos pasamos en la iglesia, empezamos a ver tantas cosas increíbles, ¿no? Sí. Nosotros empezamos a ver, mi esposo dijo, yo ya no voy a dar ni un diezmo, yo ya no, o sea, empezamos a ver. Sí, 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 sí. Ya empezó. A despertar. A doy matrimonio, exacto, doy matrimonio, cuando ya va a finalizar empiezan a pasar cosas, ¿no? Así empezamos como a separarnos de la iglesia, empezamos a no dejar, a no dar diezmos, a no tomar llamamientos, a no asistir a la iglesia, a ser los rebeldes, ¿no? Ahora sí somos los rebeldes. Sí, 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 pero es que tenía, yo creo que motivos de sobra, ¿no? Porque eso era un infierno. Estoy emitiendo muchas, estoy emitiendo muchas cosas que son muy delicadas también, ¿no? Pero, este, muy, muy tristes, pero, este, bueno, el caso es que mi hija decide casarse, decide sellarse y empiezan los problemas con mi esposa y conmigo, hacia la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros lógicamente queríamos estar en el sellamiento, yo no me interesaba ya estar en el sellamiento porque sabemos que en el templo todas las cosas que suceden que no son nada, nada buenas, ¿no? Este, ahora lo sé, tú lo sabes. Sí. Este, entonces, nos llaman a una entrevista para ir al sellamiento de mi hija y nos dicen, a ver, hermano, no sacan ahí la historial, a ver, hermano, usted, tal, tal, desde el puesto, tal, 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 no ha pagado riesgo. No podemos darle la recomendación. No es digna, no eres digna. No es digna. No son dignos. Tal, desde tal, 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 no han entrado al templo. Entonces, no podemos darles una recomendación para entrar al sellamiento de su hija y mi esposa me dijo, ah, no. ¡Horror! Y que yo, yo hice, yo escribí una carta al líder, a un 70, para explicarle todo lo que nos había pasado y lo que estaba, la injusticia que estábamos viviendo. Porque pedimos que nos han tratado mal, nos habían humillado, nos habían difamado, nos difamaron de lo peor, nos trataron súper mal. Y de verdad, de verdad lo digo de corazón, no considero que haya sido justo porque no fuimos a eso. No lo fuimos. O sea, yo puedo decir, uno tiene que ser en la vida honesto. Uno tiene que ser aceptar que uno se toca, aceptar lo que uno, porque es bueno para nosotros para crecer, ¿verdad? Sí. Resulta que movimos cielo y tierra para poder, a mí no me interesaba, honestamente lo digo, no me interesaba entrar al templo. Claro. Me interesaba estar en ese momento con mi hija porque para ella era importante. Es importante. No por entrar al templo. Claro. O por pagar mi diezmo menos, porque sabemos, ahora se conozco más del diezmo y sé lo que es el diezmo. Es lógico, es un chantaje económico. O sea, sabemos lo que hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo y triste, es muy triste como tienen a la gente en esta secta, como la tienen tan engañada, como que si no pagas un diezmo no eres digno. Sí, estar robando a Dios. Estás robando a Dios. O sea, no sé cómo es posible eso, eso no es verdad, ¿no? El caso es que hablamos, este setenta, me imagino, que regresó una hora, no sé qué sucedió, y nos volvieron a llamar a entrevista, y por casualidad nos dieron la recomendación. La recomendación. Uy, qué milagro. Ocurrió el milagro, ¿no? Y también, entonces, el caso es que mi hija entró al templo, se selló, entramos con ellos, pero otros ya no es. Fuimos nada más por ir, ¿no? Porque. Claro. Eso fue, ya dijimos, es la última vez, ya tenemos la última vez que estamos metidos en todo este rol, y definitivamente decidimos dejar de ir. En un transcurso de tiempo que todas estas situaciones nos trajo muchos problemas, ya como pareja a mi esposo y a mí también. Lógico. Nos minó mucho. Entonces nosotros ya dijimos, ¿sabes qué? Ya. Ah, ¿por qué? Mi esposo. En la iglesia de Mormona hay demasiado machismo. Recalcitrando. Recalcitrando. Yo lo viví, lo viví en carne propia. Yo iba a entrevista con el presidente de Estaca porque mi esposo era secretario. Ah, pero y ahí un llamamiento del presidente de Estaca es, uy, se siente como si fuera el presidente de la república. Sí, sí. Si fuera un gran empresario, ¿no? Sí, sí. Y se vuelven machos, se vuelve lo que ellos digan, se hace en la casa. Bueno, una de mis mejores amigas era el primer consejero del presidente de Estaca. Eramos grandes amigas y grandes, nos contábamos nuestras cosas, pero más, no voy a, por respeto a mi amiga, lógico. Este, pero, ella era una mujer muy maltratada por el presidente. Porque pues son los tres presidentes, no el presidente de Estaca, no los tres les dice una presidenta, ¿no? Pero es una mujer maltratada por él. Cuando sustituyen al presidente de Estaca en ese tiempo, por lógica todos decíamos, es que va a ser el presidente de Estaca, no voy a decir, no, él es el siguiente presidente de Estaca. Claro. Pero cuando a mi amiga la entrevistan, la entrevistaron, ella me comentaba, es que me van a entrevistar, le digo, tienes que ser honesta, no puede, tienes que ser honesta, no puede haber alguien que te está maltratando como un líder, ah, un líder, acá, no, no puede. Sí, sí, sí. Y ella habló, lo que ella vivía con su marido, y pues no, lógicamente no le dieron el llamamiento del presidente, ¿no? Pero, bueno, creo que me desvíenme, mi esposo estaba en ese tiempo, en esa presidencia, y mi esposo era de los que en ese tiempo, a mil de las calles, que era de mi casa, y no lo estoy criticando, sino que caemos en eso. O sea, desgraciadamente se cae en ese orgullo y absurdo, porque mi esposo era de los que, y él lo va a compartir, tal vez si hay oportunidad, porque tiene un gran experiencia también para compartir. Me imagino, sí, sí, encantado. Es, no, no, está súper, eso va a ser el otro, la otra parte. Pero es que él, eran los domingos, ay, apúenle, yo tengo que estar al tiempo en el mes, o caray. Peleábamos todos los domingos, porque nos cargareaba, yo soy el secretario, yo tengo que estar en la presidencia, y mi familia tiene que estar ahí. Sí, sí. Yo hice un éxito, corriendo. Un estrés, vamos. Íbamos peleando todo el camino. Histérico, sí. Y fue con unas caras, tan pisos, él adelante y vamos atrás corriendo, porque él se creó en el estrés. Sí, 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 pero llegas a la iglesia, ¡soy feliz! Un día, un día, en la entrada de la iglesia, y, hermano, unos días, como si yo decía, ¿cómo haces esto? Sí. Tú en la casa estás haciendo tal cosa, y no eres honesto, ¿no? Y, bueno, yo no, eso es otro aspecto de vida. Sí, 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 pero es derivado de ese caos, sí, 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 de esa doble vida que tienes que vivir. Exactamente, doble vida. Ay, madre mía. Y ya, no, y se veía así, mi esposa, así como, no le toquen y todo, ya llegó la presidencia, y yo decía, ¿no es posible eso? ¿Jesucristo haría esto? Sí. ¿Jesucristo nos haría esto con sus hijos o con nosotros, no? Y se supone que están representando. Sí, sí. No había nada, ni una uñita de Jesucristo en cada uno de ellos, ¿no? No lo había, había mucho orgullo, mucha vanidad. Oh, sí, sí. Bastante vanidad y mucho machismo. Yo tuve situaciones muy complicadas con mi esposo, porque él se fue, se vino para Estados Unidos tres años, yo me quedé sola, y hubo situaciones que pasamos, y yo iba con el presidente, el presidente es que esto, lo otro, y aquello es que mi esposo, hermana, ponle por su esposo, la mujer es la base de la familia, si la mujer no es una mujer fiel, se lleva entre las patas a su esposo, la mujer tiene que dar por su esposo, él es la cabeza de la familia, eso era lo que me contestaba. Sí, sí, sí. Usted, hermana, vaya, enciérese, búsquese un espacio, póngase a orar al Señor por su esposo. Me mata eso, sí, sí, sí. Machismo tremendo. En la iglesia mormona, hermosa mujer, hay mucho, mucho machismo, hay mucho, hay muchas mujeres maltratadas, muchas mujeres, yo conozco mucho, yo me considero una mujer maltratada en ese sentido. Claro. Fui maltratado. Sí, sí, es maltrato emocional, maltrato psicológico, y además que es lo último que espera uno ver en la iglesia, ¿no? Porque dices, vamos, yo vengo de una familia maltratada y buscas el ideal de familia para compartir más allá de la muerte. Y ese tipo de situaciones no se deberían de ver, o sea, y es increíble cómo dentro de la iglesia aparecen, se viven ese tipo de cosas, y qué diferencia hay de fuera, dónde está la santidad, ¿no? Si somos tan santos de los últimos días. Es que no hay, no hay tal. O triste. Sí. Todo eso fue lo que sucedió. Pues decidimos empezar a dejar de ir a la iglesia totalmente. Cuando empezamos a querernos separar a mi esposo y yo, porque caímos en todo lo que había pasado, ya nos había afectado como personas, como familia, ¿no? Sí. Pero, ah, bueno, cuando hubo ese tiempo, pues, empezó a llegar, yo no sé cómo llamarle a esto, pero nos empezaron a llevar, llegar a nuestros canales de YouTube, yo empezó a llegar información de la iglesia, de personas que ya no eran miembros y que empezaron a hablar y que empezamos a ver que no éramos los únicos que estábamos viviendo, nos sentíamos culpables. Yo todavía usaba mi ropa del templo. A mí me costó mucho, mucho trabajo quitarme la ropa del templo, ¿no? Claro. Un día nosotros, bueno, lo que ya definitivamente marcó la... Sí, sí, la salida. La salida. En una, ya mi esposo y yo me dijeron, pues, ya nos vamos a separar, tomamos la decisión de separarnos definitivamente para no salirnos ni bien y todo. Entonces dijimos, este, nos estamos llevando, pero ya con el plan de separación. Entonces un día de eso nos ocurre, vamos a comprar una película, o sea, ahí en México, no sé si tú conozcas la ciudad de México alguna vez. No conozco, sueño con ir a México, sueño. Ay, es hermoso mi país. Me imagino, es mi sueño, sí. Es el país de los tacos y es el país de las películas piratas. Sí, de las telenovelas. Bueno, me encanta. Con encuentras tiendas de películas, puestos donde compras películas piratas. Exacto. Entonces, sí, bien baratas, ¿no? Y ves los estrenos y todo. Este, fíjate que fuimos, dije, pues, vamos a ver una película. Estábamos medio tranquilos ese día. Fuimos al puesto de películas. Y estaba un joven todo tatuado, este, bueno, yo sé que no conoces México, pero hay un barrio que se llama Tepito en México, que es donde viene la gente del barrio. Sí. Es gente honesta y todo, pero es muy fuerte el ambiente ahí, ¿no? Tanto tatuado, sí. Claro, bueno, que cumple los tópicos, ¿no? De lo que nos imaginamos del México arraigado, sí. Ajá. Y el negocio, todo lo que es el comercio, está todo lo que es en área de comercio. Sí. Entonces, pero él tenía toda la facha de un Tepiteño, así de, así como que, ¿no? Su, 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 su tatuaje, todo tatuado y su peinado y habla como los hombres de Pinto, ¿no? Y yo, ajá, así como que, bueno. El chiste es que empezamos a buscar películas y había en ese tiempo una película que estaba muy de moda, la de, ¿tú crees, cómo? ¿Tú crees en Dios, no? Y no recuerdo, no recuerdo. Una película que estaba muy de moda, pero ya hablaba de Dios, entonces, pues, la, la compramos y empezamos a buscar películas referentes a ese tema. Pero nos dice, oye, ¿ustedes son cristianos? Y dice, no, nosotros mismos empezamos a platicar, fuimos mormones, pero ya, ¿no? Sí. Y me dice, pues, yo veo que a ustedes les gustan las películas, por eso les preguntaba, pues, no, pero no. Y ya no nos siguió el tema, no nos siguió la plática. Nos vendió las películas, pero después fuimos, para no hacer cuento largo, volvimos a estar lleno, a comprar películas. Y ya está aquí un amigo, nos dijo, oye, yo los invito a que escuchen la Palabra de Dios. No es una iglesia, no es, es solamente, se lee la Biblia, hay un, hay un, un pastor que habla de la, de la Biblia, del Evangelio y todo, pero no es una iglesia. Y mi esposo dice, pues, vamos, pues, creo que sí nos hace falta, estamos muertos espiritualmente, ya, nos, nos destruyeron. Nos han drenado todo, claro. Entonces, fue como nosotros empezamos a ir ahí, empezamos a oír la Palabra de Dios, porque en la iglesia, mormona, de lo que menos hablamos de la iglesia. El libro de mormona es la base, ¿no?, de todo. Sí. Este, y ahí fuimos, empezamos a escuchar la Palabra de Dios, y empezamos a tirar, se nos empezó a caer un velo, empezamos a ver todo lo que hacíamos cuando entrábamos al templo. Que no, empezamos a ver qué sucede y por qué sucede. Sabemos que hay muchas, muchas cosas que se hacen dentro que, que tienen orígenes mazónicas. Lógico, sí, sí. Lo sabemos, ¿no? Claro. No, nos podemos tapar eso con un dedo, ¿no? Y yo, talla la ropa todavía, yo no me la quitaba, eso es cuando empezaba a oír la Palabra de Dios. No soy, no soy ni fanática, no soy ni religiosa, no lo soy. Solo, solo aprendí a tener una relación con el Señor Jesucristo, lo que yo tengo. Mi esposo y yo. Porque mi hija todavía sigue siendo, o sea, no va a la iglesia, mormona, pero ella todavía no se puede zapar de ahí. Claro. Porque su esposo, toda su familia y viene de un lugar bien. Mormón. Sí. Mormón. Entonces va a ser difícil, pero todos tenemos un tiempo. Entonces cuando empezamos a oír la Palabra de Dios, este, del Evangelio, nos dimos cuenta de dónde habíamos estado. Y ahora, en este momento, yo agradezco a todas esas personas, todas, todo lo que nos hicieron. Sí. De verdad, se los agradezco. No hay nada que pasa. Nos hicieron ver la verdad, sí. No sé, nos iban empujando a la verdad. Entonces ellos no sé, quieren saber lo que pudieron, lo que lograron con nosotros, ¿no? Sí. No saben. De verdad, este, a mí me costó mucho trabajo quitarme las ropas porque para mí las cosas del Señor son muy, muy en serio. Como luego tomo todo en serio, ¿verdad? Pero con ti malas cosas del Señor, ¿no? Es en serio. Claro. Entonces yo decía, yo hice no es porque. Pero porque creías que eso era del Señor. Imagínate cómo es que entra todo, ¿verdad? Sí. Te lavan. Realmente. Está perfectamente bien organizado. Planificado, sí. Te llamo este bien lavado. Entonces, yo decía, me voy a quitar, ¿cuánto me voy a quitar estas chompas? El día que yo me las quité, yo lloré porque dije, Dios mío, ¿y si me estoy equivocando? Claro. Todavía queda una traza de, sí, 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 sí. ¿No te puedes hacer así de rápido? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿no? No, no, no. Eso, vamos. Y, mi, mi, mi. Hace uno clic en unas cosas, ¿no? Pero es todo, vamos, progresivo por temas, digamos. Claro. Así. Sí, sí. Así es. Entonces, pues, eso fue lo que, lo que vivimos, este, después empezamos a conocer, pues, la palabra de Dios real y eso nos ha mantenido juntos, seguimos con situaciones difíciles y tiempos buenos, este, tiempos de prueba, tiempos de crecimiento espiritual, porque eso es, también es paulatino. Sí. Porque si todo lo hacemos paulatino, si lo hacemos de un momento a otro, no es real. Claro. El Señor sabe cómo vamos, nos va lavando, cómo nos va limpiando. Exacto. Sí, cómo va llegando a nuestras vidas, ¿verdad? Es, 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 es lo máximo, lo máximo que puede vivir un ser humano cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando es real, cuando te das cuenta que la religiosidad no te va a llevar nunca a tener una relación con el Señor. No es una religión lo que te lleva a conocerlo a Él, no es así. Este, hay que, hay que zafarnos de los yugos religiosos, del fanatismo. Exacto, de los dogmas. Exactamente. Es muy, muy triste, es muy triste mantenerse encerrado en un lugar donde, es una cárcel, realmente para mí es, es una cárcel espiritual. Realmente. Espiritual tremendo. Entonces, yo por eso tenía muchas ganas de compartir, lo hice lo más, no quiso extenderme tanto. Sí, no, pero estás, has contado cosas claves, ¿no? Y lo más relevante, ¿no? En tu, en tu caso. Pues yo te agradezco muchísimo, Gladys. Bueno, ahora por tu forma de expresarte y todo, veo que estás tranquila, que has encontrado la paz, ¿no? Que se ve que te ha costado, pero bueno, estás, por lo menos estresada, no te veo. Si hubiéramos hablado igual, a lo mejor con, cuando eras miembro ya es otro tipo, ¿no? De, de estrés, depresión, que se nota además. Uno, quiera que no, aflora. Sí, sí. Sí, yo, por lo menos me dicen, tú eras más amarga. Y yo, vamos. Y yo me creía esas veces un ser de luz, claro, pero no, no, no. Ese, es que el estrés y la presión que te mete la iglesia, sí. Es doloroso. Sí, realmente. ¿Sabes qué es lo que a mí me duele mucho ahora? Que hay personas que quiero muchísimo. Sí. Gente tan buena, gente buena, gente muy, muy valor, muy valorable para mí. Sí. Que valoro mucho, este, y que está ahí. Claro. Y que ha habido muchas personas que a mí me han atacado mucho, porque yo, yo, de hecho, ayer yo le conté a mi hija, una vez que voy a hacer una entrevista que, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a...? Pues porque yo quiero. Claro. Porque tengo que hacerlo. Sí, sí. Porque hay personas que, yo sé, yo sé, yo por eso te necesito. Es necesario sacarlo de uno. Tienes que decirlo, porque no está aquí. Tienes que salir, sí. Tenemos que tener el valor, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo más importante para vivir es que tengamos nuestra, nuestra espiritualidad, espiritualidad fuerte. Sí. No debemos estar, o sea, las cosas materiales o el mundo material no es, no es lo que nos va a salvar. Claro. Nos va a salvar el tener una relación con el Señor. Sí, sí. Eso es lo que nos va, no nos va a salvar una, un edificio ni la belleza de un lugar. Este, la primera vez que fuimos a escuchar, fíjate, este, la palabra de Dios, era en un, en una casa, en donde mete su carro, en un garage, con unas sillas pobres, con un lugar pobre, pero tan, tan rico y espiritualmente, y nosotros así como, de hecho, dijimos, ¿qué diferencia hay en la iglesia? Hay mucho, mucha lujo. Sí, 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 sí. ¿No? Y todo el mundo. Claro, es que es una corporación. Sí, es muy lindo. Sí, es muy lindo. Sí, es una corporación. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te mando? ¿Cómo el diezmo? O sea, el diezmo en esta época no es obligatorio. No, no, claro. Es lo que te nazca del corazón, dadlo. Esos son ofrendas. Claro. Y además que no se tendría que estar ahí cuantificando ni exigiendo como exigen, como requisito para avanzar en algo, ¿no? Y metiéndote culpa. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor. Exacto. Pero yo sí que... El diezmo define tu dignidad y define tu salvación. Sí. Pues el que no tiene nada... No puedes entrar al templo. Exacto. Sí, sí, sí. No puedes entrar al templo si no pagas tu diezmo. ¿Cómo es posible? Sí, sí, sí. Pero es que no lo veíamos así. Yo, mira, me consuela algo que tú dijiste y es respecto a la gente que conoces y valoras y aprecias que todos tienen su tiempo. Y si tú lo has visto, bueno, ellos tarde o temprano lo van a ver. Lo van a ver. Por eso es muy importante hacer esto. Y yo espero que sí, porque sí duele. Pero... Bueno, tú lo acabas de decir perfectamente. Todos tenemos un tiempo. Este... El Señor sabe quiénes quiénes son sus hijos. Ya estamos predestinados, ¿verdad? Él sabe quiénes queremos estar con él. Y desgraciadamente hay hermanos que sí están muy, 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 muy... Enganchados, muy involucrados. Sí, sí, sí. Nosotros somos los que estamos equivocados. No somos los que estamos equivocados. Sí. Pero mientras tú estés tranquila y sepas ahora que, bueno, hayas reconocido, bueno, el abuso, la manipulación, las mentiras, ¿no? Y todas las inconsistencias que nos han contado que ahora ya tienen sentido. O sea, porque ya hemos visto que el propósito es, bueno, atraparte y vaciarte, vaciarte, ¿no? Emocionalmente, financieramente, tu tiempo, bueno, todo. Absorberte por completo. Y así es. Está... Hay mucha gente abducida, abducida, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, yo confío en que, vamos, esto ayuda, aunque sea poco, pero, bueno, es necesario que la gente saque de sí lo que, lo que ha vivido, ¿no? Y lo que más duro se le hace a la iglesia es que la gente salga y los exponga y exponga el abuso. Cuando uno saca un video y cuenta algún tipo de maltrato, agresión verbal o narra experiencias que haya vivido de cualquier índole o grado, claro, eso, bueno, expone, ¿no? Al abusador o a la institución abusadora. Por eso es muy, muy importante, sí. Y bueno, a muchos sí que les ha costado, claro. Sí, 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 sí. Pero es importante. Es muy importante. Es muy importante. Porque, mira, porque yo, por ejemplo, como cantante, este, puedo contar muchísimas experiencias en ese aspecto, ¿no? Pero siempre yo he pensado que el éxito de un cantante no es la fama, no es que estabas en la televisión, no es que te admires. Exacto. El éxito de un cantante es que con tu voz, con tu expresión, puedas llegar al corazón de una persona y le hagas pasar los mejores momentos en ese cantante. Exacto. Cuando te escucha. Sí, sí. Y con una sola persona, yo siempre diré, con una sola persona que me guste lo que yo estoy haciendo, yo ya tengo que decir. Sí, 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 lo mismo digo, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y yo puedo decirte también con toda la, pues, no quiero ser orgullosa, no es mi finalidad, pero donde yo, donde quiera que yo he cantado, ahorita ya no me dedico profesionalmente a la música, ahora, pues, estoy, estoy esperando que el Señor me lleve para cantar en la alabanza, en la iglesia, que, pues, eso es lo mayor. Todavía no me toca, pero tal vez estoy esperando el tiempo. Pero, este, en el tiempo que yo me dediqué a la música, nunca recibí una mala, este, crítica, al contrario, ¿no? Claro. Siempre. Que, digi, cantas, o sea, no voy a repetir todas las cosas que me han dicho. Claro. ¿No? Sí, pero se nota. Claro, porque transmites. Así es. Y lo mismo, ahorita, que si hay algo que yo, una sola palabra, o algo que yo pueda compartir, que alguien la necesite para poder decir, yo estoy en el lugar equivocado, que lo haga. Sí. Tal vez, tú, mira, porque para el Señor un alma es valiosa, no una, una por una, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor si yo digo algo, puede ayudar a alguien a darle valor. Sí. Sí, sí. No quiero estar aquí. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí. O a mí que compartas su experiencia de que ya fue. Exacto. Y que le vaya a servir a otras personas. Claro. Me sirvió cuando yo escuché a, ¿cómo se llaman a mí? Ajá. O sea, a mí me impactó el sentimiento que ella tuvo durante su estar en la iglesia mormona, y de verdad que es impresionante. Sí. Ella, gracias a ella estoy aquí yo. Mira. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Sí. Es que es así. O sea, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Sí. Es que es así. En busca abrir nada más el corazón, ser honestos, y eso es todo. Claro. Lo que tenemos que hacer. Nada más. Sí, sí. Y hacerlo con el corazón. Dejar un poquito, tenemos una variedad natural porque somos humanos. Lógico. Sí, en esa parte, muy de acuerdo contigo porque es a la iglesia a la que le gusta la cantidad y no la calidad. Es a la iglesia a la que le gusta cuantificarlo todo, ¿no? Si la iglesia fuera un cantante, estaría acumulando likes y alabanzas y cosas, claro, porque es cantidad. Y no es eso. Y además que encima es mentira. Es mentira porque no son 16 millones. Son cuatro. O sea. Así es. Son cuatro. O sea que, vamos, sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Y, bueno, sé que esto sirve de conducto, ¿no? Para que nos unamos, bueno, nos integremos al mundo real, a la realidad. Sí, sí. No es fácil. No es fácil. No es fácil pisar tierra, aterrizar, porque a veces aterrizamos de morro, o sea, así de cara. Y, claro, es un proceso duro, pero bueno, es bastante necesario. Pues, así que... O sea, yo te quiero felicitar. Quiero felicitar. Disculpame que te interrumpa. Yo quiero felicitarte por esta labor que estás teniendo. Y ojalá que crezca, que cada vez son unas más personas, que se animen. Sí. Y gracias por el valor que has tenido, porque hay que tener mucho valor para hacer esto. Gracias, de verdad. Te felicito. No. Por seguir... Por seguir, estoy escuchando que estás siguiendo... Estás con el legado de otro... De Aarón. Sí, de Aarón. De Aarón. Sí, sí. Empezó. Sí, sí. Empezó. Lo bueno de estos medios, como YouTube, por ejemplo, que esto es atemporal. O sea, se puede ver hoy domingo, dentro de un mes, dentro de años, y así. O sea, esto permanece aquí. Eso es lo bueno. Y que... Te importabiliza. Sí, sí. Puede que ya nosotros no estemos ahí, ya activas en esto, y... Sí. Y mira, te vayan a ver dentro de tres años, y le... Y le llegues, ¿no? A alguien. Así que... Uno nunca sabe. Siembra. Sí. Siembra. Sí. Esa es la misión. Exacto. Sembrar. Sembrar. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo hasta allí, hasta Texas, me dijiste, ¿no? Estamos en... Sí, estamos en Texas. Muy bien. Un saludo para todos allá en España. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ya con la Comunidad Exmormona nos vamos viendo otro domingo. Y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Gigi. Chao, chao. Chao.